¿Cansado de que se te rompan las puntas de los lápices? Hoy te traigo la solución. Este es el sacapuntas con botón inteligente. Lo presionamos antes de sacar punta. Empezamos a sacar normalmente. Y una vez que este salte, es porque el lápiz está perfectamente listo. ¿Qué te pareció? ¿Lo usarías?